Equipo, muy buenos días para ustedes. Sí, tenemos que seguir hablando de tragedias viales. En este caso, el domingo a la mañana, Richard Odremann, que tenía 22 años, estaba andando en su bicicleta, viniendo a la casa de sus padres, para posiblemente pasar un día, como es el domingo, y un conductor de 24 años, alcoholizado en una Toyota Hilux, lo atropella y lo mata. Bueno, es una de las noticias que nos topamos el fin de semana, una tragedia, y su familia se ha reunido, sabemos que son momentos de mucho dolor, momentos muy difíciles, pero ellos necesitan contar lo que pasó, porque ellos necesitan también que haya justicia, y es el pedido que están haciendo. Está Carmen, Richard, su papá y su mamá. Bueno, buen día, sabemos que es difícil también hablarlo, lo hablamos recién. Bueno, ¿cómo están pasando este momento y qué es lo que ustedes necesitan decir? Bueno, sí, efectivamente, estamos aquí abatidos por esta tragedia, por este dolor irreparable, porque nada ni nadie nos va a reparar la muerte de nuestro hijo. La muerte de nuestro hijo, tan trágicamente, aparatosamente, por este asesino borracho, nos quitó la paz, la armonía, nos invadió en una tristeza, nos sumergió, y ante esta situación tan triste, tan dolorosa para nosotros, nosotros lo que queremos es, desde hoy, pedir que se haga justicia por la muerte de mi hijo. Mi hijo apenas tenía 22 años, como acostumbraba los fines de semana a realizar ciclismo, vino y fue víctima de esa acción irresponsable, de este maldito asesino, que nos arrebató la vida de nuestro hijo, que le truncó los deseos, el futuro que tenía mi hijo, en cuanto a un emprendimiento que tenía ya en proyecto. Y vino este desgraciado, y mató a mi hijo. En los hechos, en el sitio de los hechos, se evidencia, el arrastramiento al cual fue sometido mi hijo, porque según este acta de defunción, aquí consta de que fue la muerte, la causa de la misma, politraumatismo. Y se evidencia de que fue arrastrado, en un trayecto de más o menos 100 metros. ¿Va en el colisado el conductor de la camioneta? Sí, efectivamente, bueno, esa información nos las dio, nos las corroboró, el señor policía que vino a darnos la trágica noticia a nosotros. Y yo aprovecho la oportunidad para agradecerle a ustedes los medios, para que este caso, de tantos casos que han ocurrido aquí en Argentina, no quede impune. Yo lo que quiero es que el sistema judicial, el sistema de justicia de aquí de Argentina, funcione, y que se haga justicia, y que ese maldito asesino, que nos arrebató la vida de nuestro hijo, pague, y que la muerte de mi hijo no quede impune. Carmen, ¿quién era Richard? Era el amor de mi vida, un niño bueno, servicial, mi hijo era un niño muy bueno. Yo aún más obvió a mi hijo, muchacho joven, quería trabajar, montar un negocio, y ver lo que le pasó a mi hijo. Ese hombre es un loco, me mató a mi hijo, me destruyó la cara de mi hijo, le tocó a veces, y no quiero que se quede así. Yo no quiero que mi hijo, que la muerte de mi hijo quede así, que se haga justicia, porque yo estoy muy mal, muy mal por lo que le pasó a mi hijo. ¿Saben si el conductor está detenido? La policía dijo que estaba detenido, pero no quiero, no quiero que salga, no quiero, y también le quiero ver la cara, se la quiero ver. ¿Alguien de la familia se comunicó con ustedes? ¿De la familia del conductor de la camioneta? No, no, le quiero ver la cara a ese hombre, por lo que le hizo a mi hijo. ¿Y Germán a iniciar acciones judiciales? Sí, ya, porque obviamente, como te dije, de no hacerlo, esa muerte de mi hijo tan trágica, ese dolor, quedaría impune, y nuestro dolor, nuestra tragedia, que no ha causado la muerte de nuestro hijo, por ese maldito asesino, porque de verdad, estoy impregnado, estoy saturado de odio, de rabia, porque ese maldito asesino me quitó parte de mi vida, ¿entiendes? y un dolor, un dolor tan insondable como el que tengo yo, no lo va a reparar, entonces, este, por eso que desde hoy, ya, vamos a tener, reuniones con, un, un estudio jurídico, para emprender las acciones, para que, eh, la muerte de mi hijo no quede impune, y mucho menos, esta tragedia que nos ha ocasionado, ese desgraciado, borracho, asesino, quien, le arrebató la vida a mi hijo, joven mi hijo, mi hijo, era una persona, digamos, muy humilde, servicial, trabajadora, respetuosa, responsable, mi hijo, te doy fe de eso, y bueno, lamentablemente cayó, en mano de, de este asesino, borracho, que era que toda la vida. Muchas gracias, lo siento mucho, disculpen la molestia, sabemos que es un momento difícil, bueno, escuchamos la palabra, del papá, y de la mamá, eh, justamente, contando lo, lo que pasó, cómo se enteraron, cómo le ha cambiado a la familia, y el pedido, reiterado de justicia, y que, esto que sucedió el domingo a la mañana, no quede impune. Adelante ustedes.